hola chicos muy buenas en este vídeo voy a responder a algunas preguntas que me han hecho muchos usuarios de youtube y también de twitter varias veces me han preguntado qué recomiendo yo llevar en un viaje o qué es lo que llevo yo bueno os lo voy a decir esto no significa que tiene que ser lo más correcto pero es lo que yo hago bien depende del viaje depende si es un viaje de dos semanas que te vas a otro país y vas a hacer muchas fotos o simplemente te vas a otra ciudad y quieres hacer unas cuantas fotos chulas si es el segundo caso en el que tú te vas a un sitio no con la intención específica de hacer muchas fotos y muy buenas sino de hacer buenas fotos cuando las necesites pero quieres llevar menos peso entonces en este caso yo lo único que llevaría es la cámara y el objetivo 17 de 50 de tamron porque es gran angular y a la vez con 17 milímetros y a la vez es estándar con sus 50 milímetros y es con apertura 2.8 lo que me permite utilizarlo en casi cualquier situación sin flash por lo cual yo no voy a llevar ni el flash ni trípode ni nada esto estamos hablando de un viaje en el que pues no simplemente llevo la cámara por si acaso y por hacer unas cuantas fotos pero nada especial el objetivo y la cámara y vas a decir bueno pero también una funda no pues no la funda me molesta la funda hace que tarde más en usar mi cámara y yo simplemente llevo mi cámara así le pongo la tapa en el objetivo y siempre el parasol para protegerlo la pantalla de mi cámara es giratoria o sea que la puedo girar de manera que la parte que se puede rayar pues quede por dentro entonces pues no no me preocupo si la voy a rayar o no porque no se puede rayar lo único peligroso es pues si me caigo encima de la cámara o algo por el estilo pero no me ha pasado hasta ahora entonces no llevo funda ni mochila ni nada la cámara y el objetivo ahora si me voy a un viaje un poquito más largo digamos que me voy a otro país o a un sitio en el mismo país pero lejos y con la intención de quedarme unos cuantos días tal vez llevaría mi mochila simplemente la mochila porque es porque digo simplemente la mochila porque normalmente cuando trabajo llevo más cosas que mi mochila que lo mostraré también probablemente en el siguiente vídeo ahora ahora se me ocurrió la idea pues igual lo muestro en el siguiente vídeo que es lo que llevo yo cuando trabajo pero bien si yo tengo sitio fue por ejemplo con mi coche tengo sitio para meter lo que quiera yo en el maletero pues llevaría mi mi mochila y mi mochila pues tengo dos objetivos un uno canon efs 1785 he hablado de este también el 50 milímetros 1.8 aparte de esto pues tengo el flash dependiendo del viaje pues si varía más pilas o no llevaría pilas simplemente las que vienen dentro y un triple pequeño este triple es muy cómodo para viajes o para sitios difícilmente accesibles vale se pone así y aquí tienes la montura y es muy cómodo muy compacto pero no llevaría o sea es muy poco probable que lleve el tripure grande que estoy utilizando ahora mismo bueno tampoco es algo muy grande pero yo no lo llevaría bueno aparte de todo esto a ver qué es lo que tengo tengo cables para grabación de vídeo para bajar las fotos de la cámara fijaros el cable usb para bajar las fotos de la cámara lo llevo en la mochila porque en mi ordenador tengo lector de tarjetas o tengo también otros cables en casa del mismo tipo pero hay un cable que siempre se queda en la mochila por si me apetece bajar las fotos en un ordenador de otra persona por ejemplo hacer una copia de seguridad o pasarle unas fotos que le he hecho cualquier cosa de ese tipo yo llevo un cable por si acaso luego llevo cables de sonido para grabar vídeos ha habido veces en los que he ido de viaje y me aburrido tanto que me sentaba en un banco y he grabado vídeos bien aparte de esto pues tengo mi estuche de tarjetas sd o cf también también caben aquí pero yo uso sd y en la cámara siempre tengo la empuñadura con dos baterías y por si acaso aquí tengo dos baterías totalmente nuevas más potentes de las que tengo en la cámara pero están totalmente nuevas y ni las he abierto todavía por si me quedo sin baterías aunque esto es muy 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 raro nunca me quedaba yo sin baterías y prácticamente eso es lo que yo llevo en el caso de que yo puedo llevar peso un viaje es algo muy relativo tal vez yo sacaría el mini tripure o el flash para hacer un poquito más de sitio y metería esta cámara que es canon pero es analógica o quitaría esta y metería una minolta que es analógica para divertirme para hacer fotos más artísticas de alguna ciudad que yo no conozco cualquier cosa de ese tipo lo haría me encanta la fotografía digital también aunque es más cara pero sí que llevo a veces cámaras analógicas y eso es lo que llevaría muchas veces como estamos tan aficionados con la fotografía pues queremos llevar la mochila y todo y reflectores y trípoles y tal pero con el tiempo empiezas a darte cuenta de que eso lo hacen las mujeres o sea no quiero ofender a ninguna mujer me alegro mucho porque últimamente veo chicas que ven estos vídeos pero es verdad que muchas veces se van de viaje llevan tres pares de zapatos por lo menos no sé cuántas bufandas no sé no sé qué gafas de sol no sé qué ropa al final usan igual un 10 o 20 por ciento de lo que han llevado esto yo lo veo como no sé no muy útil entonces no quiero ofender a nadie pero es la verdad y todo el mundo lo sabe y no pasa nada pero pero yo no puedo permitírmelo porque no no me gusta no me gusta llevar más de lo que puedo necesitar aunque aún así yo llevo más cosas de las que puedo necesitar pero si puedo evitar llevar aunque sea un cable pues tal vez lo dejaría en casa si estoy seguro que no lo voy a usar así que eso es lo que yo llevaría en un viaje no sé si no sé si esta respuesta cumple vuestras expectativas pero más que nada porque sé que es raro llevar la cámara sin ninguna funda sin otros objetivos aunque los tengas pues llevarla simplemente así de viaje pero yo lo haría y lo hago y no ha pasado nada hasta ahora así que esto ha sido para hoy nos vemos en el siguiente vídeo en el que se me ha ocurrido la idea de contaros qué es lo que yo llevo cuando trabajo o sea cuando tengo alguna boda o alguna sesión o cualquier cosa porque llevo algo más que esto entonces os lo voy a mostrar en el siguiente vídeo si no cambio de opinión no así que lo voy a hacer ahora mismo vale nos vemos en el siguiente vídeo chicos y hasta la próxima chao chau chau